Música Publicó numerosos cuentos, novelas, artículos y crónicas de prensa. Su obra más conocida es Memorias de un Venezolano de la Decadencia, una de las más severas críticas al régimen de Juan Vicente Gómez. Bocaterra comienza a jugar un rol de liderazgo de este exilio por su notoriedad. Por las campañas que hace. Cuando Bocaterra publica La vergüenza de América, 1919 hace un libro que se convierte en una referencia para el antigomesismo continental. Hay los sectores, digamos, progresistas en aquel momento, que son más o menos nacionalistas, democráticos, antiimperialistas, creo que la mayor expresión es un hombre como José Vasconcelos, después algunos de ellos incluso socialistas, bueno, van a agarrar el libro de José Rafael Bocaterra como el panfleto más importante de todos los posibles. Esto le da a Bocaterra, le da tribuna, le da una enorme notoriedad. Hay un episodio de la vida de Bocaterra que ha sido muy poco conocido, que es su vida en el exilio. Su faceta como periodista durante su estadía en Nueva York. Ahí Bocaterra sale de la cárcel en 1922 y dura unos meses en Venezuela y posteriormente se va a Nueva York. En Nueva York se encuentra con el desorden de unos exiliados, todos los exiliados de la dictadura gomesista que residían en Nueva York y estaban allí de alguna forma haciéndole frente a la dictadura, haciendo organizaciones, movimientos, pero hay algo que Bocaterra ve y critica muy duramente en sus memorias que es el desorden. No hay una visión única, hay diferentes ideologías, estratos sociales, etc. No es homogéneo el grupo de exiliados, de manera que él se va agrupando de cierta manera y empieza a publicar sus memorias en el periódico La Reforma Social. Entre los años 1911 y 1912 colabora con el periódico Patria y Unión y escribe su primera novela, Política Feminista, que luego es editada por la Imprenta Cultural de Caracas. A finales de 1912 regresa a la capital, escribe Veladas Oscuras e incursiona en la vida militar. José Rafael Bocaterra, por la enorme notoriedad que tiene como escritor, es un hombre que publica un conjunto de textos de trabajo y artículos de espíritu naturalista, donde el más importante es los cuentos grotescos, eso que después se va a recopilar, creo que es una recopilación de los años 20, los cuentos grotescos. Antes de esto, Apocaterra había escrito El Doctor Bebé, que es nada más y nada menos que una novela en la que más o menos se burla de Samuel Niño, que fue el gobernador del Estado de Zulia, presidente del Estado de Zulia, gómezista y que yo creo que marca la ruptura. Apocaterra cocotea como buena parte de los intelectuales venezolanos que están hartos del gobierno de Cipriano Castro, que te da con Gómez, pero después del Doctor Bebé ya no hay más nada que hacer. Apocaterra tiene una figura muy importante, una figura intelectual, una figura pública muy importante. Es un periodista, es un hombre que tiene público, que tiene tribuna. Es José Rafael Apocaterra, dentro del marco de esa tribuna, cuando sale al exilio, bueno, por supuesto, sale al exilio y entra a formar parte de esa comunidad. Sus personajes son auténticos y sus temas reflejan ante todo humanidad. Sin descuidar la vida de gente humilde y provinciana, toca los vicios de ricos y poderosos. Su narrativa conmueve con una prosa mordaz, vigorosa y directa, que le permitió la denuncia social. Presenta el contexto histórico de la capital y pinta la vida en los pueblos de la provincia con una asombrosa noción de lo real, dejando plasmada como una constante su preocupación por los problemas del país. En cada tema, en cada personaje, en cada ambiente, presenta la realidad venezolana del momento que le tocó vivir. En cuanto a su técnica, hay que destacar especialmente el uso de la caricatura, exagerando hasta llegar a lo grotesco. También utiliza el final sorpresivo, la observación directa, hace uso del cuadro para envolver a los personajes en una atmósfera, valiéndose de la descripción y en los diálogos destaca la lengua cotidiana. En 1915 empieza la publicación de cuentos grotescos. En ellos, el escritor le da fuerza a un nuevo estilo en la narrativa venezolana, más cercano al realismo social. De alguna manera, Pocaterra se encuentra en rebelión con la literatura de su época, a la que considera sumida en un lenguaje pacato, preciosista, demasiado poético. Por eso, con sus cuentos, no pierde oportunidad para afincarse en la realidad, describirla tan terriblemente como se presenta y utilizar un lenguaje directo, crudo, agudo. José Rafael Pocaterra es una figura muy importante en la literatura venezolana. A pesar de que ha sido colocado como en un solo espacio, que es la literatura realista, José Rafael Pocaterra tiene una obra que para mí es fundamental, que es Memorias de un venezolano y la decadencia. Memorias trata todo lo que tiene que ver con el periodo del Castro-Gómezismo. Es decir, lo que fueron las dictaduras venezolanas del comienzo del siglo XX. Ese es un escritor sumamente importante, que tiene toda una obra realista y conocido por sus cuentos brotescos. Pero en Memorias de un venezolano tú te consigues con un elemento clave y fundamental, que es su condición de político. De político comprometido y de político disidente y de político consciente de que esa historia tenía que ser conocida. Pocaterra marca en la narrativa venezolana el inicio de un proceso netamente realista y en su caso, un realismo satírico. La gran importancia que tiene es que él fue escribiendo paulatinamente aquí y en el exilio, porque ¿qué pasaba? Que de pronto había gente que estaba presa todavía. Esas historias no podían darse a la luz. Entonces, las memorias, si tú las revisas, tiene varias reescrituras. Lo primero que se publica en Colombia, después se hace una publicación en dos tomos. La publicación venezolana, figúrate tú, viene a ser solo en 1937. Ya, por supuesto, Gómez en la tumba. Entonces, claro, digamos que hay mucho intelectual comprometido que en su momento, bueno, se ponen en contra de la dictadura. Y eso le pasa a Pocaterra no solo desde su posición como político. Él fue un hombre de vida pública, de cargos públicos, sino su posición como escritor. Va a ocurrir un evento a finales de 1922, principios de 1923, que es que él va a publicar un artículo, una parte de sus memorias, y va a venir Pedro Manuel Arcaya, que era el ministro plenipotenciario de Venezuela en los Estados Unidos para ese momento, a denunciar que los exiliados están publicando prensa contra la dictadura. Y bueno, ahí ocurre un intento de censura por parte del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado en este caso, y el fiscal de distrito de Nueva York citan a Pocaterra, le hacen una serie de interrogatorios para ver por qué está publicando este tipo de material. Gómez no solo utilizaba el petróleo como medio económico, sino también político, como respaldo de la dictadura. ¿Ustedes quieren petróleo? ¿Quieren concesiones? Bueno, respaldenme. Y Estados Unidos, bueno, ahí empezó de alguna forma a mirar hacia otro lado y enfocarse más en extraer el petróleo que defender las libertades de los exiliados. Pocaterra no se detuvo a pesar de las restricciones de la dictadura en Venezuela. Aún así, cuando llega a Nueva York, ve que la dictadura tiene espías, tiene cuerpos diplomáticos que no quieren dejar que tampoco publique y, bueno, termina exiliándose en Canadá.